Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. La comunicación y sus elementos. La comunicación es un proceso muy importante que nos permite entablar relaciones con los demás y con nuestro entorno y vamos a hablar también de los elementos, cada uno de ellos, con su respectiva explicación y ejemplo. Empecemos. La comunicación, como dije hace un momento, es un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite un mensaje codificado a un receptor a través de un canal en un contexto determinado. Entonces, repitamos el concepto. La comunicación que es un proceso. ¿Para qué sirve este proceso? Para intercambiar información. En este proceso hay un emisor que es el que transmite un mensaje codificado y un receptor que recibe ese mensaje codificado. Esta transmisión se realiza a través de un canal y se da en un contexto determinado. Ahora vamos a ver cada uno de los elementos que forman parte de la comunicación. Ok, aquí tenemos una simulación de comunicación. En esta simulación tenemos a un emisor. ¿Se acuerdan del emisor que vimos en el concepto de comunicación? El emisor es el que transmite el mensaje. Y también tenemos a un receptor que es el que recibe el mensaje. Entonces, hay un emisor que transmite y un receptor que recibe. Estos dos elementos se pueden intercambiar, ya que cuando el emisor emite el mensaje y el receptor lo recibe, luego el receptor puede responder a ese mensaje. Y en ese caso el receptor ya se volvería emisor y el emisor receptor. Estas funciones son intercambiables. ¿Qué más? En la comunicación existe un mensaje que es la información que transmite el emisor al receptor. Por ejemplo, si yo estoy conversando con mi mamá y le digo la mañana está muy bonita, yo como emisor transmito esa información. La información o el mensaje es la mañana está muy bonita. Y mi mamá vendría a ser el receptor, ya que está recibiendo ese mensaje. Luego tenemos al canal. El canal es lo que yo utilizo para poder hacer llegar el mensaje. Cuando hablamos de una comunicación verbal, el canal es la atmósfera, las ondas de sonido que permiten que mi voz llegue hacia el receptor. Ese sería el canal cuando hablamos de una comunicación verbal, oral. Ahora, también hay otros canales, como por ejemplo el internet, si es que yo estoy enviando un whatsapp o estoy enviando un mensaje de texto o un correo. También el canal puede ser el teléfono, si estoy hablando por teléfono. ¿Ok? Luego tenemos el código. El código es una serie de signos que yo uso para poder transmitir mi mensaje. El código más usado es el idioma de cada uno. El español, el francés, el portugués, el italiano son códigos. Pero también podemos hablar de códigos más simples, como por ejemplo una imagen. Una imagen puede ser un código que transmita un mensaje. También está el contexto. El contexto. El contexto lo abarca todo. ¿Qué es el contexto? El contexto es el lugar, el momento o la cultura. Por ejemplo, el lugar. Si yo estoy en una reunión de trabajo, el contexto va a ser muy diferente a que si yo estoy conversando con mi familia en mi cocina. Ese contexto va a afectar directamente a la comunicación, ya que no es lo mismo, no son las mismas palabras o frases o temas los que yo voy a tocar en una reunión de trabajo o en la cocina con mi familia. El momento y también la cultura del emisor y del receptor. Puede ser que yo sea, bueno, yo soy peruana y yo puedo estar tratando de comunicarme con una persona de Suiza que ha aprendido a hablar español. Entonces mi cultura va a ser diferente a la de esa persona. Vamos a manejar códigos distintos también, esquemas mentales distintos. Por lo tanto, ese contexto va a tener mucho que ver en la comunicación, en todo el proceso. Ok, ahora vamos a ver un poco el resumen de los elementos. Entonces recordemos que el primer elemento es el emisor, que es el que emite el mensaje. Luego tenemos al receptor, que es el que recibe el mensaje y lo interpreta. Luego tenemos al mensaje, que es la información que se quiere transmitir. También está el canal, que es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Recuerden que podía ser la atmósfera, las ondas sonoras, el aire, el teléfono, el internet, el celular. Luego tenemos también el código, que es el conjunto de signos y reglas que formando el lenguaje ayudan a codificar el mensaje. Pueden ser los idiomas, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser luces de colores de acuerdo al a lo que se esté comunicando. Y finalmente tenemos el contexto, que es un conjunto de circunstancias, como el lugar, la hora, el estado de ánimo de los interlocutores, que existen en el momento de la comunicación. Es importante a la hora de interpretar correctamente el mensaje. Entonces estos son los elementos de la comunicación. Espero que haya quedado claro, que hayan entendido, que lo puedan aplicar. Recuerden que te lo explico, es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de darnos like en Facebook, pero sobre todo suscríbanse en nuestro canal, vean nuestros vídeos. Hay muchos vídeos que les pueden servir y si necesitan algún vídeo en especial que hagamos algo sobre un tema específico, no olviden de escribirnos, que yo siempre respondo todos los mensajes que llegan. Un abrazo para todos, nos vemos pronto, chau.